y vuelve del amigos sean bienvenidos una vez más al canal de class guard tutoriales como podemos ver aquí pues estamos con un nuevo vídeo y lo que le voy a enseñar esta vez es a cómo eliminar un mensaje en facebook vamos a suponer que enviaste un mensaje no importa si es reciente si es antiguo lo vas a poder eliminar anteriormente esto no se podía hacer en facebook ya porque lo intentaba con varios chat pero cuando hace poco intenté hacerlo pues me di cuenta de que ya está funcionando y que facebook implementó tal función y bueno prácticamente lo que tenemos que hacer es dirigirnos al chat donde queremos borrar el o los mensajes y bueno lo que tenemos que hacer es dirigir nuestro chat y como pueden ver estos mensajes pues se lo envié no hace tanto tiempo pero bueno lo que hay que hacer es dejarlo pues presionado el mensaje que queremos queremos eliminar lo dejamos presionado y le damos aquí donde dice debajo donde dice eliminar le damos a eliminar y aquí pueden ver que dice anular envío no importa si la persona ya vio el mensaje el mensaje se va a poder eliminar incluso si ya fue respondido también se va a poder eliminar entonces pues es eso lo que se puede hacer le damos a anular envío y se está anulando el envío entonces dice envío del mensaje anulado los mensajes cuyo envío se anula o sea los mensajes cuyo envío se anuló se eliminan de la conversación pero pueden incluirse en cualquier reporte de la conversación entonces le damos a aceptar entonces es esto lo que aparece aquí debajo que dice anula este el envío de un mensaje y bueno qué tal le parece esta opción que quizás si hubieran implementado una mejor pero bueno bueno y pues sí si se estarán preguntando pues varias preguntas que hacen en la caja de comentarios es que si se verá si se les reflejará esto a la otra persona que anulaste el envío del mensaje pues sí así es es como whatsapp pero whatsapp solamente te permite eliminar los mensajes recientes ahora facebook pues te permite eliminar mensajes hasta de hace mucho tiempo se queda así como pueden ver anulaste el envío del mensaje y puede que quieras seguir eliminando 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 y más debajo la persona te haya respondido pero tú estás eliminando entonces sólo se va a ver que tú eliminaste los mensajes y que la otra persona se reponte respondió en caso no podrías eliminar los mensajes de la otra persona pero si podrías borrar la copia de tu conversación que tienes en tu teléfono o sea puedes eliminar la conversación de tu teléfono pero una otra persona se le va a quedar pero para que no se vean los mensajes que tú enviaste pues antes de eliminar la copia puedes hacer esto que es anular el envío del mensaje les le das le das anula todos los envíos de tus mensajes y una vez ya haya anulado los mensajes que envías te puedes borrar la copia o la conversación de tu teléfono entonces a esto haría que sólo queden los mensajes de esa persona y bueno no quedaría ningún mensaje tuyo simplemente los mensajes de esa persona en lugar de aparecer de aparecer tus mensajes aparecería esto que dice anulaste el envío anulaste el envío anulaste el envío pero total no se sabrá qué fue lo que dijiste y bueno cuéntame qué tal te parece el vídeo y la explicación y sin más curámbulos me despido recuerda suscribirte activar las notificaciones y dejar tu buen like comparte con tus amigos compañeros y lo que sea un abrazo adiós